¿Cómo te va incomodando la película? Instala un clima, su mirada, su estar, instala algo incómodo, por lo menos para mí, y después te va llevando a esa soledad espantosa en la que está, esa desesperación, 23 años, una nena con ganas de enamorarse también, y bueno, Osmar, el mejor actor argentino, demoledor, la escena final es tremenda, inesperada, la resolución también, ese plano secuencia, ahogante, la película es divina, es una película hermosa, ella me hace acordar a... Uy, qué desastre, bueno, estoy bastante impresionada, a una actriz francesa increíble que a mí me encanta, y ojalá que le vaya muy bien, ojalá, ojalá que les vaya muy bien, porque hay tanto trabajo, tanta calidad, puesto, tanta gente trabajando, y tanta precisión y detalle que les deseo lo mejor.